En Cooptica incentivamos la donación voluntaria de armazones para beneficiar a pasivos y jubilados de bajos ingresos. Comuníquese al teléfono que figura en pantalla o acérquese hasta nuestro local de lunes a viernes de 9 a 17 horas o los sábados de 9 a 13 horas. Somos Cooptica, la mejor forma de ver el mundo.